Bueno, está controlada, o sea, nosotros tenemos en este momento nueve casos activos que en el día de hoy se dan cuatro altas, o sea que vamos a quedar con cinco casos activos, o sea, es una buena situación. Y bueno, esperamos de que sigamos así. Hace aproximadamente 15 días teníamos 80 casos, o sea, hoy tenemos 92, o sea que estamos bien, los índices nos están dando bien. Entonces pensamos de que la gente se está cuidando, o sea que los comercios y la mayoría de los hoteles están cumpliendo los protocolos. Se ve el centro, si bien con muchísima gente, estamos viendo que se cumplen en la mayoría de los lugares los protocolos, tanto por parte de los comerciantes como de los turistas, que han tomado con mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, sus vacaciones, que yo creo que es la única forma de que puedan salir de vacaciones, tomándolo con mucha responsabilidad. Y bueno, estamos contentos desde ese punto de vista. Se registró hace algunos días la primera persona fallecida oriunda de esta localidad por COVID. Claro, sí, exactamente. Bueno, se trató de una persona de 76 años, 76, 77 años, que derivamos directamente al Hospital Santa Rosa, donde se hizo el diagnóstico y de ahí mismo fue derivado al Hospital Privado de Córdoba, dado que una persona que tenía comorbilidades, y al tener comorbilidades era de alto riesgo, y bueno, tuvo una evolución tórpida en un comienzo y posteriormente pasó a terapia intensiva, donde falleció. Lamentablemente para ellos tuvimos contacto permanente con su familia, los hemos apoyado acá desde el dispensario, y bueno, el deserlace fue fatal, por supuesto. Sí, ese es el fallecido que tuvimos. No tenemos internados en este momento. Los activos que tenemos son pacientes con COVID-19 leve. Bueno, es todo lo que te puedo decir al respecto. Doctor, ¿cuántos turistas se han contagiado? Hasta ahora pocos. Solamente tenemos tres casos en total, de los cuales han regresado a su domicilio uno, porque era de Córdoba, y dos están haciendo el aislamiento. Ya uno ya terminó los días de aislamiento, ya está perfectamente bien, y el otro lo está haciendo en su domicilio, porque si bien son turistas, tienen casa acá, o vienen a visitar a sus familiares, y se encuentran en aislamiento. ¿Pudo manejarse sin problemas la situación? Sí, hasta ahora, a pesar de que estamos preparados, vamos a empezar ahora un programa de testeo, que lo vamos a hacer en el CETIA, la colonia CETIA, donde vamos a empezar testeando gente de los hoteles, de los restaurantes, empleados municipales, o sea, vamos a testear lo más que podamos diariamente, para tener ya un panorama más concreto, donde estamos parados. De todas maneras, las consultas que estamos recibiendo acá en el dispensario, de casos sospechosos, en forma inmediata lo estamos hisopando. ¿Estos turistas se estima que se contagiaron aquí en el valle? No, pensamos de que uno se contagió en Córdoba, y los otros ya traían el virus de Buenos Aires. ¿Tienen síntomas por eso del testeo? Exactamente, por síntomas.